Tres pequeñas se salvaron de morir aplastadas por un árbol en Ayacucho, luego de que fuera derribado por los vientos huracanados. Una de las niñas que fue alcanzada por algunas ramas, resultó con lesiones leves. Una tarde de diversión casi terminó en tragedia luego que vientos huracanados derribaran un pesado árbol que cayó en pleno parque, donde tres pequeñas jugaban. Fueron las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Ayacucho las que captaron los aterradores instantes. En las imágenes se ve como poco a poco el árbol va cayendo. Una de las menores con vista al árbol se percata de lecho y corre a un lado. La segunda pequeña que se encuentra de espaldas asimismo logra ponerse a buen recaudo. Sin embargo, la tercera niña, a pesar que corre para evitar ser aplastada por el árbol, es alcanzada por algunas ramas y cae al suelo. Rápidamente, vecinos y transeúntes que caminaban por el barrio Calvario auxiliaron a las pequeñas. La menor herida fue trasladada en una ambulancia del SAMU al Hospital Regional de Ayacucho. Se supo que la pequeña tan solo cuenta con algunos golpes leves y que su recuperación es favorable. En tanto, los vecinos de Ayacucho piden acciones inmediatas en medio de esta temporada de vientos en la región, para así evitar mayores accidentes.